Ahí está la gente, es muy raro. Empezamos con Preguntas Fáciles. Mirá esa puerta, mirá la de... Vayan, por favor, a ver quién viene. Preguntas Fáciles, fijate, ahí está, ahí va. Eso, que venga, por favor, que venga. Ahí está, muy bien, venga, 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 venga. A ver, a ver, son Preguntas Fáciles. 3.000 pesos, ¿de dónde sos? 3.000 pesos, 3.000 pesos, 3.000 pesos. 3.000 pesos, 3.000 pesos. O sea, fácil, el tema son los nervios que te puede dar. Acá tenés el micrófono, ¿a qué te dedicas? Ama de casa. Ama de casa, preparada. ¿Se escucha este? Sí. A ver, prueba. Parece que sí. A ver, sacá la música. Sí, se escucha. ¿Eh? Se escucha. Perfecto. La primera pregunta para vos es, según el título del cuento, ¿de qué color es Caperucita? Roja. Correcto. ¿En qué continente está China? Asia. Correcto. Preguntas fáciles. ¿Qué vitamina se asocia directamente con el limón y la naranja? A. No, no te la puedo creer, vitamina C. Metió dos preguntas. A ver quién viene preparado, tiene que superar dos preguntas. Preparado, listo el tipo, las preguntas fáciles. ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? En el casino de Tigre. ¿Cómo? Tigre, el casino. ¿En el casino? Así es. ¿Está? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Trabajo en cilindros, en la sección que preparamos todo el casino para que cuando abre a la mañana esté todo preparado. ¿De qué? O sea, las mesas, todas las rulas, las lichas, todo. ¿Te gusta jugar? No. No, ¿no te gusta jugar? Bueno, no. Y después a la tarde hago otras cosas, como flete, soy maestro de reiki. ¿Maestro de reiki, fletero y preparás casino? Así es. Listo el tipo, trabajador total. Tenés que festejar el 2 de mayo también, ¿eh? Así es. ¿Preparado? Ya. A ver. ¿Cuál es la capital de España? Ma, Madrid. Madrid. ¡Correcto! ¿Qué parte del cuerpo está formado por el iris, la retina y el cristalino? El cristalino. ¿Qué parte del cuerpo? ¿El iris, la retina y el cristalino? El ojo. ¡Correcto! Pregunta fáciles. ¿Qué tipo de aceite se hace con la aceituna? Oliva. ¡Correcto! ¿Cuál es el apellido del famoso conductor de nombre Ángel? Debrito. ¡Correcto! Pregunta fáciles. ¿Cuántos números tiene un teléfono? Diez. ¡Correcto! ¿A qué se dedica el famoso personaje Sherlock Holmes? ¿Qué tipo de aceite se hace con la aceituna? ¿Qué es Sherlock Holmes? Elemental, Watson. Sí, ya sé. Sí, es el tipo que está con la... ¿Qué es? Sí, privado. ¡Correcto! ¿En qué década del siglo XX ganó su primera Copa Mundial de Fútbol? Argentina. ¿En el 78? ¿En la década del 20? ¿En el 70? En el 70. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Pero hasta ahí llega, ¿eh? No está mal. Está primero por 3.000 pesos. Pregunta fáciles. ¿Quién viene? Dale, métele. Métele, corre, corre. ¿Por qué corre? Bueno, no sé, pero... Pero esperá. A ver si le ganas. Se viene la puerta de los postres. Guitarra Velocity. Anotás en el 13TV.com para las preguntas fáciles. ¿Preparada, lista? ¡Ya! ¿Cómo se le dice? Comúnmente al tapón de la botella de vino. Sí, la botella de vino tiene que destapar un... Corcho. ¡Correcto! ¿Cuántos colores tiene la bandera de Italia? ¿Cuántos colores tiene? ¿Cómo? Tres. ¡Correcto! Pregunta fáciles. ¿Qué color predomina en el símbolo del Facebook? ¿De qué color es más el Facebook? Celeste. ¡Correcto! Celeste azul. ¿A qué prócer se asocia directamente con la... Me pasa que... Ay, no, no, no. No, porque celeste es el Twitter. Ah, claro. El Facebook es azul. Sí, azul. O sea, no es que entendés, son diferentes. Justo si no estuviera el Twitter, es celeste. ¡Fuerte el aplauso! Hasta el momento, el que está ganando los 3.000 pesos es él. Eso es. Pregunta fáciles, bien fáciles, maestro. A ver si puede. Preparado. Me reflasé porque, mirá, dije, uy, hoja en blanco. Ah, mirá. Dije, ahora me vienen todas A4 en blanco, pero no. No, por favor. Acá está el próximo juego de preguntas. La primera pregunta para vos es, ¿qué alimento se pone entre dos panes para armar un pancho? Salchicha. Correcto. ¿Por qué punto cardinal vemos salir el sol? El, eh... ¿El sol sale por? Este. Preguntas fáciles. Correcto. ¿Qué color distingue a la residencia oficial del presidente de Estados Unidos? Blanco. Correcto. ¿Con qué figura geométrica se grafica generalmente el botón de play? ¿Qué es el botoncito de play? Eh, el arranque. No, pero ¿qué se ve en el botoncito de play? Mirá, él. ¿Me mataste? ¿Eh? Play. Sí. ¿No? Ah, y un triángulo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A ver quién viene. A ver. Preparada, lista. Preguntas fáciles. Ella lo hace. Fíjate. Tiene que superar ocho preguntas. ¿Dónde dice? Ah, seis preguntas. Seis preguntas. Seis preguntas. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de abogacía. ¿Estás de novia? Eh, sí, juntada. Ah, ¿juntada? Sí. ¿Juntada en dónde? Eh, acá. ¿Pero dónde viven? En Banfield. ¿Y quién se juntó con quién? O sea, ¿quién vivía ahí? Eh, no, en la casa de mi abuela. ¿Están los dos viviendo en la casa de tu abuela? Mi abuela, sí. ¿Y tu abuela? ¿Tu abuela ahí? Sí. Perdóname, ¿te agarraste un novio, lo llevaste a la casa de tu abuela y viven juntos los tres? Sí, con una nena. ¿Qué nena? Un año de nueve meses. ¿Tu hija? Sí. ¿Y él tiene hijos? No. ¿Vos tuviste una hija de un matrimonio anterior? Exactamente. ¿Y ahora estás con tu abuela que cómo ella va? Normal, le mando un beso. ¿Y tu marido? Luciano. ¿Y se llevan bien tu abuela y tu marido? Sí. Sí. Bueno, está bien. Ahí hay que convivir. Es jodido. Vos viste que cuando ensamblás, todos tienen que resignar una parte para poder vivir. Lo que pasa es que la casa es de la nona y entonces debe querer tener todo tipo ordenado, tipo como ella. La llevamos bien. La llevamos bien. Por suerte. ¿A qué se dedica tu marido? Trabaja en cablevisión. ¿Trabaja en cablevisión? ¿Qué tiene que hacer? ¿Conectar? Sí. Técnico de cablevisión. Me mata cuando llegan con los rollos. Esos rollos son impresionantes. El cable, te reís, pero vos tenés también cablevisión porque llegan con los... ¿Viste? Además, lo que los esperás. ¿Viste que los estás esperando? Que venga, que venga. Cuando viene loco, es como la aparición de... Es como que Dios llamó a tu portero eléctrico. Porque además... Ah, y yo a veces les peleo por los megas. Quiero que me llegue la boca... Porque le podés calcular. Hoy hay un speed test. Y entonces lo llamás y le calculás... Bueno, a esa o a cualquiera. A cualquier empresa. Vos sabés cuánto tenés wifi en tu casa. Entonces te dicen, no sé, 20 megas. Y si vos tenés, le llamás y decís, no, estoy mirando, le mandá la captura. Hay que romper las bolas, ¿eh? Obvio, claro. No, o sea, pobre el que atiende en cablevisión debe decir, flaco, callate. Pero hay que, no, porque un poco a veces se les escapa. O sea, no es, viste, que dan el mejor servicio. Pero tanto sabonado, tanto cosa, que un poquito si llamás, refuerza. ¿No? ¿Eh? Preparada, ¿lista? La primera pregunta es... ¿Cómo se le dice a la milanesa con salsa de tomate y queso? Napolitana. Correcto. ¿En cuántas porciones se corta habitualmente una pizza redonda? Ocho. Correcto. ¿A quién se conoce como la diva de los teléfonos? Susana Jiménez. Pregunta fácil es... ¿En la fe católica Jesús resucitó en Navidad o en Pascuas? En Pascuas. Correcto. ¿En qué deporte se destacó Carlos Monzón? El argentino Carlos Monzón se destacó en qué deporte... ¿Voxeo? Correcto. Bien. ¿Qué se celebra el primero de mayo en casi todo el mundo? El día trabajador. Correcto. ¿Estás empatada con él? ¿Cuántos números tiene un dado común? ¿Cuántos números tiene? Seis. Correcto. ¿Qué letra identifica a la línea de subte que pasa por Primera Junta, Plaza Miserere y Avenida de Mayo? ¿Cuál es? Seis. No, la... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero queda primera para los 3.000 pesos. Ok. A ver, a ver quién viene. Bros Urban. Ahí está preparado el tipo. Ahí va. ¿A qué te dedicas? Técnico de refrigeración. Técnico... ¡Ah, qué lindo! Es como que llegue Dios. Cuando llega el técnico de refrigeración, llega Dios. Es que te hacés politeísta con esta gente. Porque te llega el de cablevisión. Te llega el del aire acondicionado. No hay nada peor. Yo tengo un aire que gotea siempre. ¿Qué es eso? ¿Por afuera gotea? En un momento, estás durmiendo, hay alfombra. Escuchá. Si te gotea por adentro, se tapa a veces el caño de desagote de afuera. Pero May me dijeron que está inclinado y que por eso se cae el agua por ahí. No, tiene que tener una pequeña inclinación. Tiene que tener... Ah, ¿no tiene que estar derechos? No, pero son medio centímetro. No se nota. No es mucho lo que tiene que tener. ¿Cuánto cuesta colocar un aire acondicionado? 3.000, 3.500 pesos. 3.500 pesos, colocarlo. Colocarlo. ¿Y los aires están más o menos? Sí, 9.000 pesos, 2.500 frigorías, 2.200. La primera pregunta para vos es... A ver. ¿En qué país nació Natalia Oreiro? Uruguay. Correcto. ¿Cuál es la última vocal del abecedario? Z. La última vocal del abecedario. ¿Del abecedario? Sí. No, U. Elástico. Fuerte el aplauso. Y si ahora no superan 7, ella se lleva los 3.000. Pero llega acá que venga Cintia. Preparada, Cintia. Lista, Cintia. Tenés que superar 7. 7 lo tenés que superar en 55 segundos. Son preguntas fáciles. La primera pregunta para vos es... ¿Qué dos vegetales componen una ensalada mixta? Una mixta es de... De lechuga y tomate. Correcto. ¿Quién conduce los almuerzos más famosos de la televisión argentina? El Telegram. ¿De qué alfabeto son las letras alfa, beta y gama? Griego. Correcto. ¿De qué país fue presidente Hugo Chávez? Venezuela. ¿Qué parte del cuerpo es el famoso logo de los Rolling Stones? La boca. Correcto. ¿Qué herramienta manual puede tener punta plana o Philip? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramienta puede tener punta plana o Philip? Hasta el momento lleva 5. Tiene que superar 7 para llevarse los 3.000 pesos. El destornillador. Pregunta fáciles. Correcto. ¿Qué instrumento musical lleva el nombre de su forma geométrica? El triángulo. Correcto. ¿Cuál es el apodo del actor hijo de Ricardo Darín? Chino. Correcto. Según la Biblia. ¿Quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer? Eva y... Adán. Correcto. ¿Cuál es el nombre de pila de la actriz argentina de apellido Gaetani? Julieta. No, Romina. Igual ganó. Ganó los 3.000 pesos. ¿Superó, no? Sí, claro. Superó. A ver, no saquen el número rápido. ¿Cuántas hizo? Sacaron muy rápido. ¡Nueve! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La alegría! Estaba toda majón. Estaba súper nerviosa. ¿De qué barrio sos? De Polvorines. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Los Polvorines! ¡Excelente! A ver, a ver, a ver.